Chicos, bienvenidos a un episodio de Marvel's Avengers, estamos aquí en el DLC de la guerra por Wakanda Y bueno, he estado jugando un poco con Chala, con Black Panther Lo he subido un poquito de nivel, también tenemos un equipo un poco mejor, vamos a verlo aquí Tenemos nivel 18, potencia 44, veis que ha mejorado ya bastante el equipo que teníamos Y bueno, pues vamos a ir a continuar, no, lo que viene es a continuar con la historia Si no me equivoco, vale, espérate, no estamos puestos, vale, un momento que estamos en la iniciativa Avengers Porque he estado haciendo algunas cosas más secundarias, evidentemente, no he avanzado en la historia principal He estado haciendo algunas misiones secundarias para ir subiendo un poquito la potencia del personaje Y tengo que venir a Burning Zana, tengo que viajar al puesto, tío, ya estoy en el puesto, ¿por qué me haces viajar al puesto? A ver Ojo Ah, me vas a hacer el tema, me vas a hacer viajar a un sitio en el que ya estoy Mira, esta es una de las cosas que podríamos arreglar para futuras actualizaciones No tener que viajar a un sitio en el que ya estás Porque este viaje es que no lo entiendo ¿A dónde estás viajando? ¿Ya estoy aquí? En fin Bueno, no le hagamos mucho caso Vamos a esperar a que cargue Y supongo que ahora, pues, Suri nos contará algo O si no es Suri y es Okoye Vamos a ver qué nos cuentan Pero, por lo que he visto, tenemos ya un 44% completado Parece que no es muy larga Esta, esta campaña Reunete con Okoye en la sala de guerra Y la sala de guerra Supongo que es esta donde está la mesa Eh, sí, aquí está Okoye Hola Continúa la historia, interacción de grupo No, no hay ningún grupo, estoy solo Podemos continuar Me alegra que hayas llegado bien Necesito que tus hermanas de armas y tú Escoltéis a la gente a la ciudad Nuestro escudo los protegerá Como desee ¿Tienes algo que añadir? La decisión de evacuar las fronteras Ha provocado gran controversia Hay quien cree que le tiene miedo ¿Has perdido la fe en mí? No he dicho que estuviera de acuerdo Pero cualquier hombre capaz de desactivar la red que inmueye Supone una amenaza mayor de la esperada Llevaré a Klau y sus ladrones ante la justicia Te doy mi palabra Vale Pues el nuevo objetivo es Reunete con Zawabari en la planta baja del anexo Vale ¿Puedo saltar? No, no me dejas saltar Me podría haber dejado saltar por ahí, tío Había ahorrado tiempo Vale, si no me llevo a correr aquí abajo Efectivamente Hola Lanzo a ir a unos wakandianos, cuéntame Podemos continuar, podemos continuar Venera ya por interactuar David Sasar Mis huesos están demasiado débiles para perseguir a la poderosa pantera por el parado Eso afirmas Bien Dime lo que necesitas Es lo que necesita usted Me entristece que no haya buscado mi consejo en estos difíciles momentos Bast camina a mi lado, Sababari Nos ocuparemos de estos invasores extranjeros con sangre, sudor y metal No necesito tu magia oscura Oh ¿Y qué hay de la red Kimoyo y de la tecnología que se ha vuelto en su contra? Debería aceptar su lado espiritual, no seguir desatendiéndolo Basta Acudiré a tu sabiduría cuando la necesite Hasta entonces, disfruta de tus comodidades Como deseo Que camine con la rapidez y fortaleza de Bast, mi rey ¿Qué pasa? ¿Puedo venir a esta que me mejore algo o...? No tiene pinta, ¿no? Dice que acude a su sabiduría cuando la necesite Pero no parece que vaya a hacer nada este señor Vale, quiere el laboratorio, el laboratorio estaba por ahí arriba Así que vamos a ver qué pasa en el laboratorio Pero parece que se están preparando aquí ya para el enfrentamiento final Hola, Tony, ¿qué pasa? ¿Con quién tengo que hablar? ¡Eh, Bruce! Eh, vale, pero no, no tenía que hablar con él ¿Con quién tengo que hablar? Con el técnico de laboratorio en el laboratorio de Sury Y ese señor es... Ah, este Hola A ver qué cuenta ¿Qué tal vamos con la reactivación de la red, Kimoyo? Clau ha provocado graves daños Hemos enviado a gente a ver qué se puede recuperar Las reparaciones llevarán su tiempo Llevaos a una Dora Milaje para que os proteja Gracias, mi rey Ya empiezas a hablar como yo Ojo Tranquila, tranquila, voy Vale, pues ya hemos hablado aquí con los wakandianos más importantes Y ahora tenemos que hablar con Sury a ver qué nos cuentan Sury, ¿qué pasa? A ver qué cuentan La tribu del río cree haber encontrado la fuente del Vibran incorrupto Bueno, una de las fuentes ¿Algo bueno para variar? No exactamente Clau ha desplegado varias máquinas violentas que rasgan la corteza terrestre con facilidad Acabarán con Wakanda como no hagamos nada Entonces hemos de actuar rápido Dame las coordenadas Me he adelantado, hermano En la mesa de guerra verás cuánto necesitas Buen trabajo Vale, por fin A la mesa de guerra Muestra de poder, venga Vamos a darle aquí caña Vamos a ir a esa zona, la fuente del Vibranium corrupto Ves que por aquí hay varias misiones Eliminación Muestra de defensa, ¿no? Sí Pero bueno, evidentemente vamos a ir ahora a lo que vamos Que es la misión de campaña ¿Puedo ponerlo en dificultad 3? No, mejor que no No, mejor que no Mejor que no porque esto no es dificultad exactamente Es que es raro Para las misiones de la campaña tienes una dificultad fácil, normal, difícil o brutal Y después por la otra tienes desafío 1, 2, 3, 4 Pero creo que no es exactamente lo mismo Y necesito un trofeo que es de completar zonas de guerra en dificultad 3 o superior Pero claro No, creo que esta de la campaña no va a contar Así que paso a hacerlo en difícil Pero paso, paso mucho Al final la dificultad realmente creo que lo único que cambia es el hecho de tener más potencia o menos los enemigos Creo que a la hora de combatir no tiene diferencia Creo Vale, pues ahí vamos con el Capitán América, con Iron Man y con Miss Marvel Es que creo que es el equipo que te pone predeterminado No sé si puedo cambiarlo Creo que no porque yo creo que tengo puesto a Thor Y Thor no, no me parece aquí Así que creo que es el predeterminado De todas formas para la siguiente visión quizá le echo un ojo a ver si puedo cambiarlo Vale, pues a ver Es increíble que Ayer Estoy grabando esto un día después de los episodios anteriores Ya había una persona Con Black Panther al 40 y pico de nivel Y con potencia 140 Apenas horas después de que saliese el DLC Tremendo vicio Tremenda paliza le dio el crack Vale, bueno Tu responsabilidad como rey de momento es coger estos cofres que hay por aquí Y mira Hay un prisionero también que hay que liberar Así que eso es lo que vamos a hacer Lo primero de todo A por ellos ¡Ey! ¿Se ha vuelto bilingüe? Chala, te ha vuelto bilingüe Vale Vamos a activar lo del elegido de Bast Que todavía tengo que derrotar enemigos con esto ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¡Joder! No te caigas, tío No pierdas el tiempo aquí ¿Pero qué es esto, tío? ¿Por qué se ve así? Tío ¿Qué es? ¿La mierda esta lo que hace que yo esté viendo así? Sí, parece que era eso Uf Pues... Gracias por eliminarlo Estaba ya siendo bastante molesto Vale, un segundo Aquí subimos Vale Aquí subimos ¿Otro? Vale Uf Lo quito medio rápido y... Y gracias, eh Y gracias porque no me apetecía... Tener aquí la pantalla... Echa una mierda Ey ¿Eso era otro? Sí, 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 sí Oye, vosotros también lo podéis cargar, eh Podéis intentarlo, al menos Vale Tiene que haber... Tiene que haber más para dispararle No sé de dónde Tú ¿Pero de dónde salen? ¿De dónde salen las mierdas estas, tío? Esto los tiraba un enemigo Pero no hemos acabado con ese enemigo todavía ¿Qué pasa? Ah, que te ataca y todo Ah, está aquí, está aquí El tonto este Joder, justo se ha ido cuando le he tirado la lanza Eh, tú Quítame, quítame esto Vale, eh A ver, esta Está, está este de aquí Y debe haber alguno más para activar Pero no sé dónde Para poder abrir esta puerta Tiene un cofre Eh, ¿dónde está el resto? Tú, el enemigo este, ¿qué pasa, tío? Este no es Tú no eres Bueno, nos hemos vuelto otra vez bilingüe Ese, 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 ese Alteración sónica Sí, estoy viendo la alteración sónica Mátalo ya Uf Vale, por fin me dejan en paz A ver Eh, son tres Una ahí A ver Una ahí, otra ahí arriba Otra abajo Vale Vamos a ir a por la de aquí abajo Esta de aquí Vale Rápido, rápido, rápido Y de aquí Vale, ¿le vas a dar? Gracias Y ahora Pero Hostia, la cámara, tío La cámara me ha pegado un giro ahí Iba a saltar bien Si la cámara no hubiese pegado ese giro tan raro Vale Y el último aquí Vale Vale, eso ha abierto lo de abajo Ah, eso ha abierto lo de abajo Vale Hola Tú Gracias por la ayuda Gracias a paz Me da la graf Sabavari lo pondrá a salvo Vale Y ahora yo me llevo a este cofre Y con esto habríamos hecho esta parte Que, bueno, pues Es bastante secundario como veis Pero bueno Eh, matamos a algunos enemigos Subimos un poquito de nivel Conseguimos equipo mejor Y liberamos un prisionero Que también tengo que hacer un trofeo Vale Vale Vale, fuera el drone Tú Uy, estamos aquí a tope, ¿no? Vale, vamos a tirar las Perlas Kimoyo Vale Va, 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 va Las arañas estas No hacen mucho Son Son fáciles de matar Sí, son bastante fáciles de matar La verdad Oye, no sé qué le pasa de Chala Que de repente se ha vuelto bilingüe Venga, este Fuera Vale Vale, parece que han muerto todos, ¿no? Vale Vamos a darnos un respiro Ahí algo A 167 kilómetros Vale, pillan muy lejos Pilla muy lejos No voy a ir a por allá No voy a ir a por allá Si no nos pilla de camino Sin desviarnos demasiado No voy a ir Ojo, un nuevo enemigo Menuda presentación, ¿eh? Uno que hace parkour Pues toma Toma lanza Atacante de la compañía de Glau Venga, pues ya está Pues ya no hay atacante de la compañía de Glau Vale, vamos Vale, vamos Vale, vale, vale Sube, sube Vale, vamos El elegido de Val El elegido de A Me quedan ya No me quedan ya demasiadas No me quedan ya muchas bajas que hacer, ¿eh? Lo vamos Lo vamos completando eso, ¿eh? 67 enemigos derrotados Bueno, en 67 me quedan 8 Me quedan 8 En 2 o 3 activaciones más lo tenemos 68 Bueno, no está mal No está mal ¿Y tú qué? Pues tú te vas a ir Al carrera Vale, están ahí las perlas que mullo bastante bien, ¿eh? Qué mentirado Vale, pilla los orbes heroicos Pues aquí cargamos otra vez Prácticamente ya la definitiva Ay, 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 ay Tranquilos, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Os he ido a las perlas que mullo Una lancita por aquí Mira, mira, mira Venga Al carrera Otra vez tenemos Otra vez tenemos al tío ese tirando Las mierdas estas, tío Vale, vale, vale Mira, aquí viene otra vez Aquí viene otra vez Vamos, vamos, vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú Ven para acá Ven para acá Ven para acá Que te voy a dar Tremendo paliza ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ok Joder, que no sabía dónde estaba Ojo Ya Vale, 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 vale Pero estos acaban de aparecer Estos no estaban antes Suéltame, suéltame Vale, vale, vale Vamos a alejarnos un poco Que Venir aquí arriba Mis colegas Vale, vale, vale Este está muerto Otro fuera Tirado Venga, tirado para su casa Y tenemos otra vez La lanza Vale, vale, vale El exoeste está Está caído Está caído Vale, vale, vale Uff Tío, no vengáis conmigo Quereis seguir luchando, tío Solo es que lo de la máquina Te persigan, tío Como gilipollas Madre mía Vale, pero lo tenemos, ¿no? Este parece el último No No es el último Ese sí era el último Reagrupaos en el ESSP ¡Vamos! El rey La máquina está por ese momento Creo que se trata de algún tipo De este positivo de fracturación Para extraer Vibrae Del montículo Gracias Takami Debes poner a salvo a tu pueblo ¡Hombre! ¡Cleó! ¿Cómo les va a los tuyos Sin una Red Kimoyo? ¡Rey huérfano! ¿Cómo te las apañas Sin una mano? Llevo una década Jugando con el Vibranium He aprendido Un par de truquitos El Vibranium Del Mercado Negro Nunca superará Al de Wakanda Coincido ¿Para qué creéis Que he venido? Pues para robarla Para robarla Como ya no se estaba Bastante claro A ver A ver tú Están aquí las arañas Un poquito pesadas A ver si Se están dejando tonterías Tú Sintoídeo de élite No son pesados Los Sintoídeo de élite Menos mal que aquí Estamos encontrando pocos Y estamos encontrando Otro tipo de enemigos Vale Tú Vale Te ha dejado casi muerto A ver Y a ti A ti sí que te voy a abandonar Venga Hola Bueno Cuidado está Tío es que le pegas El cabezazo a este Y es una locura Y si le pegas El cabezazo Lo enganchas Y si lo enganchas Pues le pegas Tremenda paliza Tanto encima Tremenda paliza Hay que pegarle La mierda esa Vale Vale Tengo Tengo Parece las agas Con las partículas Pymes Cosa que no está Nada mal Ni siquiera me había fijado En eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía tío Me gusta bastante Block Panther Me gusta bastante Tío Es bastante rápido Lo de enganchar al enemigo Así Es una locura Y si no le enganchas Es que le pegas Es que le pegas Un cabezazo Tío ¿Qué cabezazo? Ey, ey, ey Me he bugado Ey Hostias Hostias Se había bugado muchísimo Tío Se había bugado muchísimo Vale Menos mal, eh Menos mal Porque por el momento Pensaba que me iba a quedar enclavado ¿Qué estáis haciendo? Ey, 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 ey Ahí, ahí, ahí ¿Qué pasa? Tú, 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 tú 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 Tú, 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 tú Vale, vale Lo han matado ¿Esto es a salud? Sí Vale, vale, vale No me he saltado A ningún porfe Vale, vamos a ir A la origen Este del Elbibranio Mira, por aquí Hay algo Antes de llegar Al punto Vamos a ir A ver Que es Si es un cofre O es algo Y ahí está La fuente Del Vibranium Corrupto Ahí está Pues no me voy a dejar A ver Vale, cuidado Que tiene Tiene Torretas Tu SSC Está corrompiendo El Vibranium Que tanto deseas Un porcentaje Insignificante El resto Será mío Vale ¿Tú qué? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres Viniendo por acá? Por ir ¿No? Vale, me ha atacado Algo No sé ¿Tú qué? A ver No sé Yo cargarte Las torretas Cierto Más torretas Arriba Las torretas Que huele Y tú Y tú te mueres Y tú te mueres También ¿Cómo golpea? ¿Cómo golpea? Vale Vale ¿Queréis? ¿Queréis pelea? ¿Queréis pelea? ¿Vale? Pelea vais a tener Peleo Tú Déjate de tanto parkour Déjate de tanto parkour ¿Dónde? Déjate de tanto parkour Hostias Cuidado No lo sé No lo sé Se ha pirado Vale 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 Estamos golpeando ahí Con las partículas Pim Perfecto Perfecto Porque lo hemos hecho Más pequeño Ahí está Ahí está Va Habiéndolo hecho Más pequeño Va Bueno 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 Perfecto Vale Aquí hay otro Pero voy a centrarme A atacar yo las patas A ver si Aquí mis compañeros Deciden A ver si mis compañeros Deciden atacar a los enemigos Vale Torretas fuera Torretas ¿He dicho torretas fuera? Vale Torretas fuera A ver Carga Carga la paga Vale Tiene un mecanismo Sobre cada pata Detenedlos Ojo a este Uy He ido a engancharlo Y no No ha sido que no Vale Vale Ese fuera Dos retas No veo torretas Si veo a este tío Vale Si veo a este tío Que lo he quitado de en medio Este es el capi Pero bueno capi ¿Qué haces? Vale Ahora 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 Ah Hay que activarlo Vale 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 No sé si hay que subir por aquí Pero voy a hacerlo ¿Qué está viniendo atrás? Venga Por listo Por listo ¿Quién te ha mandado a venir detrás de mí? Pero ¿Pero dónde vas? Pues No sé dónde va No sé dónde va Vale Estoy viendo ya Donde tengo que disparar Vale 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 Uno ahí No le hago Oye tío Oye tío ¿En serio No le hago Vale Vale Supongo que tienes un tiempo Para darle a los tres Y que ese tiempo Se me va a pasar A no ser que le dé a esto Rapidísimo Vaya Ah Pues si he colado Si he colado Si he colado Si he colado Bueno Voy a notar aquí Unos cuantos Vale Mata a este Mata a este A este Lo vamos a matar también Tú Bueno 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 El matón este Es que está rotísimo Vale Parece que lo de matar A 75 Con lo de Con lo de Bast Esta ya he hecho Mira el cofre Que estaba buscando antes Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Que hay muchos enemigos Me están molestando bastante Venimos aquí Cogemos el cofre tranquilamente Venga 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 Capi Vamos a volver a la batalla Anda Iron Man Volvemos Volvemos a la batalla No vengáis conmigo Vale Y el D El D está arriba del todo Tengo que subir Voy a tener que subir Voy a tener que subir Por aquí Parece que por aquí exactamente No es Es por donde estaba subiendo antes Que no me hubiese caído Que de hecho Me he caído golpeando No me he caído Porque me habían tirado Me he caído Porque estaba golpeando a este Y Y nada Pues de repente me he caído Dios Mucho enemigo aquí He tirado las perlas Que mollo A ver que A ver que pasa Avengers Estaría bien que viniese Si se quiera echar una mano Estaría realmente bien Porque este está a tope Este está a tope Vamos a tirar la lanza aquí Vale Ha enganchado a varios Y los ha tirado Perfecto Tú 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 Déjate de tirar mierdas de esas Vale Esto aquí Trones fuera A ver Ponerme aquí a matar enemigos Quiero que sirve Realmente de poco Porque No me va a dejar No me va a dejar Matar a todos los enemigos Y de repente Quitar esto Los tengo que quitar Mientras están todos los enemigos Aquí A ver voy a ver si lo meto Y lo tiro ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo me suelto? Hostia No me jodas Tío Me he huyado Tío Venga ya No me jodas No puedo duerme ¿Y cómo Y cómo hago? ¿Necesitaré que me golpeen O algo? Tío Tampoco me deja Activar la heroica Tío Se ha huyado El juego ¿En serio? ¿De dónde me he quedado huyado? Tío Y no me deja Es que no me deja Usar las heroicas Oh Vale Vale Solo tenían que golpearme Solo tenían que golpearme Ojo Ojo Espérate que me mata Espérate que me mata Uff Gracias Gracias Que mala Gracias 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 Uff Menos mal que me he podido mover de ahí Porque si no habría sido Arrepentir toda esta zona Ahí La verdad que Pasando SSC Solo era uno de muchos Por ahora Tu codicia no te llevará A ninguna parte Clau Me aseguraré de ello Ojo Ya estamos Ahí Nivel 21 Misión completada Muestra de poder Bien Perfecto Tío Bien 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 Me gusta Me gusta Y sin buguearse Bueno A ver Bugueándose Pero Desbugueándome Después Vale Vamos a ver Porque quizá tenemos Cositas mejores ¿No? Nuestra gente podrá rastrear El resto de SSC No expongas a nuestro pueblo A más peligros Encontraré esos Los SSC Y los destruiré Yo mismo ¿Por qué no puedes? Es una orden Hermana Vale Churi Intentando proteger Pero no No se deja No se deja proteger No se deja proteger Vale Vamos a Pillar todo esto Que Todos los que son peores Y los Los quitamos Y nos vemos ahora Pues a la siguiente misión De momento No mejoro ninguno Simplemente Mira Las únicas mejoras Que voy a hacer Es para Por eso puedo desbloquearle Alguna habilidad nueva Mira aquí Los toques poderosos Inflicen la llave de uranium Por ejemplo Este Este ya está mejorado Este ya tiene Todas sus ventajas Este también Vale Y por aquí Por el tema de artefactos Tenemos este de 46 Vamos a quitar el de 37 Y hacemos aquí esta Esta mejora Vale Listo Listo Habilidades Bueno también puedo poner Alguna habilidad nueva Ya estoy enseñándole Habilidades de De maestría Vale vamos a ver A ver mejor la distancia Que podemos poner Aumenta el efecto de la reducción Daga devastadora en un 30% Y el tipo que dura una daga Clavada en el objetivo En 3 segundos Mientras apuntas con las agas Que apinga Marca hasta 2 objetivos Con la retícula Para seleccionar A quien enemigos buscarán Y golpearán las agas Y este Aumenta el daño De atoramiento De las agas Tienéticas en un 15% Vamos a poner El aumento De la daga devastadora Por aquí A ver Aumenta el daño De ataque crítico Todas las dagas Son 10% El impacto Del remate De combo de distancia Lo que aumenta La probabilidad De que interrumpan Los enemigos Y aumenta el daño De atoramiento Todos los ataques De punto de vista De distancia En un 10% Lo de que interrumpan Los enemigos No hay ninguna tontería Con el combo Con el combo de las agas Si me da a mi Que voy a poner eso Vale y ahora De la habilidad intrínseca Es que el tema De la habilidad intrínseca No lo he tocado demasiado Así que vamos a mejorar A lo mejor La especialidad De la heroica A ver La definitiva Al activar Se invoca Dos guerreros Wakandianos Espectrales Para que te ayude En la batalla Hostias ¿Este qué hace? Revive los aliados Caídos cercanos Y se restaura Voluntad La heroica Se puede activar Si tan derribado Para revivirte Hostias Pudo revivirme Si le pongo Esta especialidad Espero no morir Así que no voy a poner eso Y la última Se aplicará Se aplicará la reducción Marca de base A todos los enemigos Cercanos Lo que aumentan Un 10% El daño Que reciben De todas las fuentes Y reducen un 15% El daño De todos sus ataques Me parece que es más interesante Eso que hay invocados Guerreros Me parece que es más interesante Esto de Oye Voy a hacerle yo Un 10% más de daño A estos enemigos Y encima ellos me van a hacer A mí un 15% menos Me parece el más interesante No me queda ya puntos No me queda ya puntos Oye Pues me parece Realmente interesante eso Vamos a continuar Con la historia Vamos a continuar Con la historia Pero Uff Tiene muy buena pinta Black Panther Realmente los Avengers Que han incluido Me gustan bastante De hecho El que más El que tengo a más niveles Es Cale Vision Ojo al con Y es que Joder Está bastante bien Me gustan los enemigos Que atacan así a distancia Me mola bastante El tema del arco Las heroicas Son Son bastante potentes También Me mola bastante De hecho Es lo que digo Es el personaje Que más he utilizado